En esta oportunidad, pues ya iniciando nuestra grabación con el fin de poderles dar a cada uno de ustedes la formación como tal que cada uno va necesitando Quiero pues antes que nada así agradecerles por su presencia y entonces pues vamos de una vez a ir mirando los aspectos que quedamos allí pues el día anterior pues allí pendientes, listo Entonces, bueno, lo primero es que ya en este momento voy a hacer algo y es que ya he guardado lo que son los documentos que tenemos pues en este momento ya relacionados como tal en nuestro plan de sesión Entonces de una vez voy a ir a... Estoy aquí pues tomando el documento para ponérselos allí en el grupo de Whatsapp pues ya en este momento para que empecemos a trabajar en él, listo Entonces puede ser que pronto aquí, o sea, aquí los que están de forma en diferida están viendo pues que estoy acá compartiéndoles pues a través del Whatsapp de... aquí ante el grupo quiero pues aquí compartirles lo que es la parte de este documento para que ustedes de una vez entonces se puedan familiarizar con él y con eso entonces pues podamos abrirlo, listo Entonces aquí ya les estoy entregando el documento con uno de los documentos que vamos a empezar pues a trabajar Permítanme que ya que lo haya arrastrado lo arrastré a lo que es pues en este caso ya lo que es pues el Whatsapp sino que estoy esperando que me permita pues también listo, ahí ya, listo Entonces ahí ya lo acabé de enviar Es el documento pues Supermercado Doña Cuarta Entonces pues en este momento ya lo he... ya se los he pasado Entonces sí Ah bueno, bueno, Carlos La idea pues es que vamos a observar lo que es el video Ya en este momento la sesión de ayer está subida Entonces yo voy a tratar de ir subiendo pues cada uno de los videos para poder darles a ustedes pues a conocer lo que son cada una de las... cada una de las herramientas Ayer pues y quería... sí Ya digamos que quedó ya grabado Entonces con eso quedó... quedó... queda listo pues la sesión Ya ayer puntualmente pues estábamos viendo Y pues para retomar y de una vez pues mostrar todo Estábamos viendo todo como entrepesar las herramientas Tanto de Power Query, de Power Maps, de Power Pivot Power View Entonces esas son las primeras herramientas Ahora, ¿por qué nosotros vamos a manejar esas herramientas? Debido a que nosotros pues vamos a tener que estar pues trabajando pues con ellas Y en ese sentido para poder llegar pues a Power View Necesitamos pues primero manejar pues toda esa parte, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener en cuenta Que dentro del documento que yo ya les he pasado Por favor vamos abriéndolo inmediatamente Pues ya se los he pasado por aquí por el grupo de WhatsApp Para que por favor lo descarguemos Es un documento que pues dentro de las características que ya les he dicho Este documento tiene pues la siguiente característica Y es pues voy a mostrarles si es lo siguiente Y es que este documento si ustedes se dan cuenta Se llama así Supermercado Doña Cuarta Y el tipo es un libro de Excel habilitado para macros Lo he puesto de esa manera para poder entonces trabajarlo Y que pues si ya tenemos la oportunidad de trabajar pues Digamos un poquito de macros pues más adelante Si nos alcanza el tiempo pues ya no tengamos ningún inconveniente Entonces ahora esto es porque Para pues que digamos que lo que es el tema de bases de datos Y además pues que no tengamos ningún inconveniente Además de que pues ya habíamos trabajado algo de filtrar datos Y allí pues está el ejercicio Entonces vamos pues a tenerlo pues allí presente Entonces Y por qué se los nombro Porque de pronto De pronto se los interpreta el Excel Perdón, el computador Usted lo va descargando en el computador De pronto se lo interpreta como un virus Entonces para que usted pues esté tranquilo No es ninguna amenaza Entonces Sí Entonces ahora Nosotros habíamos visto Este Unas Unas lecciones pues previas De Excel Pues antes de entrar pues ya lo que era pues Estas herramientas de análisis de datos Pero ya dentro de lo que es este documento Que es el que yo les acabo de pasar Pues ahí ya nosotros lo encontramos Entonces cuando nosotros aquí lo abrimos Ustedes se van a dar cuenta Y eso pues es algo que Que ustedes ya Ya yo he estado pues tratando pues Toda esta parte ¿no? Entonces los temas que Que nosotros pues vamos a ir trabajando Para hacer de datos y demás pues Que hemos venido trabajando Y que en este caso Lo que más me interesa en este punto Porque pues vamos a ir de una vez A ya la parte al final Recuerden que ahí están todos las Todos los elementos para que ustedes Lo puedan ver Vamos a empezar a trabajar Con estas tres bases De Con esas tres Conjunto de datos ¿no? Que ya Vamos a A colocar como si fueran tablas Entonces ¿Qué es lo interesante acá? Que nosotros tenemos Por un lado Una pestaña que se llama En este caso Supermercado En el cual Nos expone Todas las líneas de producto que hay Calzado Carnes Electrodomésticos Hogar Lácteos O sea aquí Están todas las Todas las líneas De producto Con sus respectivos productos Por eso es que ustedes aquí Lo van repitiendo Entonces eso para que Ustedes lo tengan aquí en cuenta Adicional a ello Si ustedes Si ustedes pues aquí también Pues tienen en cuenta esto Y ya les Ya les paso por ahí La lista de asistencia y demás Pues es el mismo enlace Pero igual yo les paso esta información Entonces aquí está El precio por unidad Pues las unidades como tal Entonces para tenerlos Pues allí presente ¿No? Ahora aquí hay que tener en cuenta Que en la segunda Vamos a tener Una Conjunto también de datos Que ya vamos a transformar Como base de datos En el cual pues está Todo el movimiento ya de venta Entonces hay unas fechas Le he puesto unas horas Esto pues con el fin de poder Trabajar con todos estos elementos Una ciudad En donde se va a generar Pues cada una de las De De las ventas El vendedor Generalmente si ustedes Se dan cuenta Pues todos van a estar En una misma ciudad Es decir Digamos que María Antonia Por ejemplo Siempre la vamos a ubicar En Bogotá Y en un punto de venta Pues específico Y los productos Que van a comercializar La cantidad Y el precio unitario Pues de la unidad Entonces aquí pues Tenemos estos precios Pero no vamos a tener Entonces los totales Porque los vamos a trabajar Pues desde Desde lo que es El tema de las tablas Y De lo que son Pues las herramientas De análisis de datos Que ya pues les he nombrado Ahora Aquí Finalmente Pues vamos a tener Tanto los códigos Lo que es el tema de nombres Lo que es Pues la parte De De la seguridad social Y cada uno Pues las ciudades Y los departamentos ¿No? Entonces los que pertenecen Yo sé que Bogotá Pues pertenece a Bogotá DC Porque pues es un distrito especial Pero para efectos académicos Lo vamos a poner Como Jundinamarca ¿Listo? Entonces esto Eso hay que tenerlo Pues allí presente Bueno El día de ayer Pues como les decía Nosotros habíamos visto Ya lo que era La parte pues De activación De cada una De las herramientas En ese sentido ¿Qué es lo más importante Que nosotros Y porque Esto lo digo Porque analizando De pronto Allí ayudas Que estuve Pesando Ya pues Posterior a la finalización De la sesión Pude observar Que a veces De pronto No estamos De pronto Pues Fijándonos muy bien En los complementos Entonces Los complementos Nosotros también Lo podemos hallar acá En la pestaña De programador O Bueno Tiene otro nombre Pues parecido Después de vista Pues siempre va a aparecer Ya sea programador O además Y entonces Pues tenemos acá Lo que son Los complementos Si usted se da cuenta Aquí yo tengo Activados Los tres Entonces Esto digamos Que va a ser importante Estos son los que ya vienen Igual en un caso dado Si de pronto No los tiene acá Una de las cosas Que ya he estado viendo Es que Si necesitamos Entonces Empezar a descargarlo Desde Lo que es Pues la página Oficial De Microsoft Entonces Por ejemplo Si yo no tuviera El Power Query Por ejemplo Voy a hacer Es esto Entonces Vean Query Para Excel Entonces miren Para Excel Entonces lo vamos a hacer así Miren que acá Miren que yo le pongo De esta manera Y siempre Pues va a ser importante Que Que entremos A lo que es La página De Microsoft Ahora Esto es importante Porque Nosotros Y vuelvo y lo recuerdo Pronto para las personas Que pronto no estudian ayer Nosotros tenemos Que tener en cuenta Que siempre Debemos entonces Pues trabajar Con el tema De legalidad Ahora Es importante también Porque Pues puede pronto Instalar los programas Que no son Entonces la seguridad Es que sea Pues la página De Microsoft Ahora ¿Cómo me doy cuenta De eso? Que no es una página Diferente a la de Microsoft Pues lo primero ¿Qué es el hecho? El hecho es de que Pues no es un anuncio Tiene una distinción HTTPS Recuerden que esta S Aquí cuando Pues trae estos Estos símbolos Pues es una página segura Y entonces En este caso Pues ya miren Que aquí aparece Power Query Para Excel ¿Listo? Entonces a partir de esto Entonces el ejemplo Que estoy haciendo Para Por si acaso Pues ustedes no tienen Allá habilitado Lo que es el tema De Power Query O Power Maps O Power View O Power Pivot Entonces Entonces ahí Pues ustedes lo tienen Acá miren Acá ya viene A Power Query Para Excel Miren que ustedes Está a seguir La página Entonces ustedes La pueden descargar Y con eso Entonces Ustedes van a llegar Y de una vez Entonces lo pueden Lo pueden hacer Aquí ya Aquí ya les voy a colocar Pues uno Aquí los detalles Pues cuando Cuando nosotros Pues estamos Generando Ya lo que es La parte De las descargas Y perdónenme De pronto Si trato como Si se trata como De ir un poquito Antes Como que Como la historia De que De que dicen Que la historia Es del pan que habla ¿No? Entonces la historia Es que Se prepara pues Un gran argumento Y puras Que bueno Que el pan que habla Todo el mundo Se reúne Y entonces Empieza Y bueno Saben los payasos Pues se desarrolla En un círculo En un circo Perdón Y entonces Pues empieza A Empieza a Pues a distraer A las personas Para hasta el final Pues que Que demuestran Que el pan que habla Es un pan que Lo mojan Y entonces Claro Van a estar Está hablando Entonces pues Hacen el juego ¿No? En este caso Lo estoy haciendo Porque pues Estas son las dificultades Que generalmente Uno tiene que entrar Entrar a Como tal ¿A qué? A ver esta parte Ahora Fíjense que aquí Hay algo que es muy importante Y tanto pues Para Power Query Como para otras herramientas Y es que Miren que ya aquí El complemento Este complemento Usted lo puede colocar Si tiene Excel ¿De acuerdo? Pues a esto Si tiene pues Excel Que es para 2016 O superior Entonces Esto digamos Que hay que tenerlo Pues aquí Presente Miren que acá Nos hacen Pues Aquí hay Las instrucciones Digamos que Para Windows O sea Todo lo que es Windows 8 Y superiores Y entonces Miren Aquí hay que tener En cuenta Pues que No nos va a servir Para Microsoft 2013 Tiene que ser Pues 2016 O posterior Miren Si de internet Explore Nuevo Posterior Pues aquí Cuando nosotros Lo hacemos No tenemos Un problema Con Con lo que es La parte De Google Chrome Porque pues Él se va Él se va ¿Cómo es que se llama? Él se va Actualizando Pues Paulatinamente Y aquí Entonces Lo que hacemos Es esto Entonces Lo hacemos Porque pues Vi que Pasaba esto Ahora lo mismo Voy a ir atrás Entonces Voy a decirle Para descargar Entonces Lo que es El tema De Power View Porque sé Que a veces Si se Si se Necesita Entonces Miren Así Power View Y lo mismo Entonces Miren Que aquí Les va a aparecer A ustedes En este caso Les va a aparecer La misma página De Microsoft Pues de soporte Visualizar Presentar los datos Entonces Esto es lo que Nosotros pues Vamos a tener En cuenta Y vamos Entrando acá A lo que es La página Con la misma 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 situación Con la que ustedes Pues van a mirarlo Entonces miren Que acá Ya de una vez Entonces Lo va a hacer Miren que Vea Tenga seguridad avanzada De actualizar Pues ahora Miren lo que es El tema pues Como tal De Power View Que te va dejando Pues como tal Entonces miren Que aquí ya Te va dando Toda la información Para poder entonces De una vez Hacerlo Como tal Miren Entonces Y se apagó Entonces aquí Ya lo tenemos Y ese Eso es lo que nos da La página de Microsoft ¿Listo? Entonces Eso es lo que nosotros Pues vamos a tener Aquí presente Perdónme Creo que es un aprendiz Voy a mirar Voy a responderlo Porque creo que es un aprendiz Algo Muy buenas Muy buenas noches Así señor Así señor No No, no, no Hay que hacer más Listo Usted envió la cédula Inicialmente ¿Cierto? Ah bueno Listo Listo Entonces sí Listo Entonces no hay problema Listo Bueno Ahí sí me perdonen La verdad Que pues Estábamos aquí Estamos aquí Con el tema De la sesión Sino que A veces son aprendices Y más pues A esta hora Que tratan de llamar Pero igual La idea Pues es que nosotros Lo hacemos Entonces Si ustedes se dan cuenta Vamos a tener en cuenta Que cuando nosotros Entramos acá A mirar Lo que tiene que ver Con Lo que es la página Pues La idea cual es Que ustedes siempre Vayan a descargar Y lean pues La información Para poder entonces Hacer toda la Toda la orientación Pues al respecto ¿No? Entonces Frente a Estas herramientas Ahora ¿Por qué va a ser Importante PowerView Vuelvo y lo recuerdo Porque pues Tiene pues Una Interfaz parecida A Power BI Y es una solución Que nosotros Podemos tener En caso pues De no tener El manejo De licencias De Power BI Y que pues Eso nos puede suceder En un caso De una empresa Porque pues Si no No tiene Power BI Entonces Pues la licencia Puede ser un poco Más costosa Entonces Ahí Por esto Nosotros lo hacemos ¿Listo? Entonces Esto En ese sentido Pues ya lo tenemos Ahora Ustedes allí Ya han recibido Y por favor Me confirman Todos A través del chat A través del grupo De Whatsapp Ya he compartido Pues el presente Archivo Muy buenas tardes Viviana Y también Pues en este caso A la compañera Permítanme acá Yo los Aquí pues Observando También También pues En especial A la compañera Pues Angélica María López En especial Pues ellas dos Porque Eran las que me expresaban Que pues que no tenían De pronto El acceso Para poder instalar Pues en los programas Entonces pues ya Ya estaba Explicando Pues el La Cómo Descargar Y cómo Y cómo Pues gestionar Ya tener El programa De entre las Páginas De Microsoft De Microsoft Pues en la Internet Para poder entonces Descargarlo Y demás Entonces ya pues Revisando pues El inicio De este video Podrán pues Observar Esa Esa parte Bueno En el documento Que ya les acabo De compartir En Allí de De Excel Ustedes lo van a abrir Y desde luego Les digo pues Puede ser que de pronto Lo interprete como El computador Como un virus Le van a decir que Con seguridad Que lo van a abrir Que no hay problema Entonces eso Para que lo tengan en cuenta Porque Siempre se manejan Pues algún tipo de macros Ahora En este sentido Vamos entonces A observar algo Que pues va a ser Muy importante Y es que Cuando nosotros Tenemos estas Tres tablas Fíjense que Yo he coloreado Algunas cosas Ahora ¿Qué es lo que yo he coloreado? He coloreado Entonces en este caso Los productos Amarillo Y miren que acá Están los productos De amarillo Aquí Lo que yo he hecho Es tomar Colorear Lo que son Los nombres De los vendedores Y entonces En las ventas diarias También lo he puesto De azul Y adicional Entonces Si ustedes se dan cuenta Aquí en lo verde También pues Las ciudades Y si ustedes se dan cuenta Pues también Las he relacionado Ahora Esto ¿Por qué? Porque Una de las cosas Que nosotros Ya tenemos que empezar A mirar Y esto es algo Que ya les compartía Pues en parte El día de ayer Es que Cuando nosotros Manejamos Lo que es Estas herramientas Power Query Y demás Estas herramientas De análisis De datos Nosotros tenemos Que ver Que pues En algunas ocasiones Nosotros vamos A trabajar Con Diferentes tablas Con dos o más tablas Y esas tablas Tienen Información Pues similar Y demás Ahora Aquí es importante Tener en cuenta Lo siguiente Y es que Cuando uno maneja Pues este Este tipo de información Siempre va a ser importante La coordinación Que haya en la empresa Ahora ¿Por qué? Porque Miren Desafortunadamente A veces A veces Se ponen los nombres Separados ¿No? Primer nombre Segundo nombre Así como Yo los pongo En la lista De asistencia Para que usted Lo elige En allí Y en otras ocasiones Pues sucede Lo contrario Y es que Se hace Teniendo Teniendo Pues en cuenta Teniendo en cuenta Pues primero El apellido Y después Los nombres Y viceversa O sea Hay multitud De formas ¿No? Entonces Una de las cosas Que uno tiene que hacer Porque También hay que decirlo Las tablas Se van a manejar O sea Todas estas bases De datos Como son diferentes Personas Pues muchas veces Se va a manejar Es teniendo en cuenta Pues los gustos Y las preferencias De cada una de ellas Entonces A alguno le gusta Pues manejar Primero por nombres Entonces Al otro Si le Al otro Le gusta más Por apellidos ¿Qué es lo Esencial? Que siempre La información Este Pues uniforme Por ejemplo Si ustedes Se dan cuenta Aquí la información Está uniforme Y esto Pues va a ser Importante También para ustedes En el cual Todo está En mayúsculas Si ustedes Se dan cuenta Lo otro Que ustedes Se van a dar cuenta Es que Siempre Digamos que La información Pues en este caso No van a tener Tildes Y lo otro Es que A nivel de lo que Es vendedor En especial Para lo que Es el tema De nombres Si uno Se da cuenta Acá Las dos Las dos Partes Lo que Usted Va a entender Es que Están De la misma Forma Los dos Los dos Nombres Como tal Entonces Van a tener Una celda Entonces Todo eso Por eso Pues también Importantísimo Y algo que Que también Ustedes van a tener Aquí De materiales Es lo que Veíamos Del relleno Rápido ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros vamos a tener Que organizar La información De acuerdo A lo que Nosotros Pues consideramos Es muy importante Ahora A nivel empresarial Cuando ustedes Están en la empresa Mi recomendación Es saber Es conocer Muy bien Los destinatarios De toda la información Es decir Si usted maneja Por ejemplo Esto es una Esta es una Tabla de datos Digamos que Esta información Que yo tengo acá Que ustedes Están viendo A continuación En este momento Es una información Que iría Que es Propio De un proceso De talento humano Que tiene toda esta Información Esta información Pues Que está aquí Que causa A continuación Esta Esta como tal Es la de ventas Pues estos De procesos Como el comercial Como el tema De producción O inclusive Pues como el tema De almacén Que es como tal Y ese Y entonces Aquí tenemos Esto que sería Del proceso Del proceso Pues También de compras Y comercial ¿No? Porque Aquí esa sería La información Pues parte De la información Ahora ¿Qué es lo importante? Y en esto Pues la recomendación Siempre va a ser Es que Siempre que creemos Sistemas de información Pues tratar Que sean Pues lo más Homogéneos Posibles De un proceso A otro Entonces Como les decía Acá de ejemplo Que si se maneja Los nombres Si es separado Pues que todo Lo utilicen separado Nombres y apellidos Si todo es unido Pues que todo sea unido Si se va a hacer Teniendo en cuenta Que primero va a ser Apellidos Pues igual Entonces Todo eso Es necesario Para que ustedes Pues allí lo contemplen Ahora Aquí vamos a tener En cuenta Algo que Pues va a ser Muy importante En este sentido Y es que Siempre la información Si ustedes se dan cuenta Vamos a tener Que Para la relación Como tal Vamos a tener Información De la misma manera Entonces Entonces Esto va a ser Importante ¿Por qué? Porque en la medida Que nosotros Así Generemos Esta Este tipo De información Nosotros vamos A poder Trabajarlo Entonces ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que uno Debería tener Pues en cuenta? Y esto Pues empezamos A trabajar Todo lo que son Este tipo De herramientas También Y es que Toda la información Que nosotros Manejemos Deberá Estar Siempre Manejada A través De lo que son Las tablas ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Aquí Nosotros tenemos Son rangos Si usted se da cuenta Esto no Esto no Es de tabla Si usted Si uno se va aquí A lo que es La parte Por ejemplo De lo que tiene que ver Con Acá Lo que es la parte De insertar Usted se da cuenta De que pues aquí Nos va a permitir Que haya una tabla Entonces Eso es lo que Nosotros tenemos Que tener en cuenta Toda esta información Generalmente Va a tener que Manejarse a través De lo que son Tablas Entonces Esto va a ser Importante Ahora Aquí por ejemplo Como creamos Las tablas Las tablas Las vamos a crear De la siguiente manera Generamos Primero que todo Pues vamos a manejar Vamos a seleccionar Todos Todos los datos Que tengamos Por eso es que Pues va a ser necesario Que nosotros Lo creemos Siempre Esto es del principio O si no tenemos Pues que no tengamos Tanta información En este caso Pues solamente Tenemos cinco registros Es decir Cinco filas Pues es apropiado Entonces ¿Qué es lo que Nosotros vamos a hacer? Vamos entonces A crear una tabla En la tabla Entonces vamos a irnos Al menú Insertar Y de una vez Entonces vamos a seleccionar Esta opción Aquí nos aparece Una ventana emergente En la cual Pues nos va a decir Venga ¿Dónde están los datos? Entonces Y nos va entonces A especificar Que los datos Tienen encabezados O no Obviamente Como tienen encabezados Yo los voy a seleccionar De esta manera Entonces miren Que Miren que ya De una vez queda Para Trabajarlo en tablas Ahora ¿Por qué? Porque tanto Tanto Todas las herramientas De análisis De datos Que nosotros Hemos visto Que vamos Que vamos a estar viendo Va a manejarse A través de los datos Es por columna Así como Cuando veíamos El tema De bases de datos Y por eso Fue importante Allí se manejaba Las referencias ¿Era por qué? Por columnas No por rango ¿Sí? O sea No por una celda Entonces Eso es lo que uno Tiene que tener en cuenta Ahora Aquí recordemos Que para lo que es El tema de tablas Si a alguno De pronto No le gusta Este tipo De modelo De tabla Pues usted puede llegar Y con el diseño Entonces la puede modificar De tal manera Es que le quede De una manera Pues más sobria Así como en este caso Ok Ya pues es una tabla Pero sin embargo Sin embargo Pues no tiene ese modelo Ahora aquí es en donde Yo me doy cuenta De lo que es una tabla Miren que aquí Ya están los datos Ahora que me va a permitir Pues actualizarlo Como tal Ahora vamos a ir entonces A T1 Supermercado A la línea Entonces miren que yo Aquí ya selecciono todo Voy a volver a hacer El mismo ejercicio Para que ustedes Lo vayan haciendo allá Y ya les Y ya les regalo el tiempo Entonces insertar Y vamos a regalar Pues lo que es El tema de tabla ¿Listo? Entonces miren ¿Dónde están los datos? Entonces Está toda la referencia Y la tabla ¿Tiene encabezados? Claro que sí Entonces miren que esto Ya con esto Pues lo tenemos Ahora aquí Lo mismo Digamos que Tenemos esta parte Vamos a hacerlo Bueno Voy a dejarlo Pues de esta manera Para poderlo diferenciar Del otro Digamos que ya Tenemos acá Lo que es el tema De trabajadores Ya pues a través de tabla Y vamos entonces A lo que son Las ventas diarias Entonces aquí En las ventas diarias Va a ser la misma historia Vamos a seleccionar Todos los Todas las celdas Todos los registros En este caso Sí vamos a tomar Los 100 registros Así en filas De una vez Entonces nos vamos Acá a insertar Después de seleccionar Toda esta área Le vamos a dar Clic en tabla Y de una vez Entonces Lo que nosotros Vamos a hacer En este caso Es decirle Igual Donde están los datos La tabla pues Tiene encabezados Como tal Recuerden que Y en este caso Pues para que no se vea Igual Voy a Voy a ponerla De esta manera Para que La diferenciemos Pues las tres Entonces Una va a estar Pues de azul Como siempre Pues lo está La otra Pues vamos a colocarle Vamos a colocarle Pues otro Otro tipo También de diseño Digamos que Que sea diferente En este caso Vamos a ponerle Pues para que se note Pues vamos a ponerla De rojo Para que pues Tenga como esas diferencias ¿No? Pues ustedes Pueden poner otro color Igual En lo personal En lo personal Yo Lo que manejo Con el tema de tablas Y pues Mi recomendación Es que Estos datos Se manejen De forma O sea Muy sobria Pues que no tengan Digamos ninguno De estos colores Que sea sobria O sea Es decir Que tenga esta parte Miren Listo Permíteme ya Tiene aquí En diseño Entonces aquí Vamos aquí A esta parte Y entonces Pues seleccionar Esta Esta importante ¿No? Que Mire que aparece así De esta manera Entonces Esa es como la que Yo recomiendo En este caso Como es una cuestión Académica Por eso es que Lo voy a dar Que en este Quede azul En este Pues quede rojo Y en este Pues que quede De este color así Como tal Como verde ¿No? Entonces esto Pues en este caso Este azul Bueno Para que no se vea Tan igual Pues a lo que siempre Manejamos Y salirnos De ese tipo De modelo Vamos a hacer Lo siguiente Entonces Herramienta Diseño Voy a colocarle Pues otro tipo De color Que no se parezca ¿No? Entonces Bueno Vamos a mirar Tan 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 Bueno Entonces Vamos a ponerle Estaba en azul ¿No? Entonces El otro Está como en amarillo Bueno Vamos a ponerle Entonces así Algo así Como gris Listo Entonces Listo Aquí como para que Tenga esta Esta parte ¿No? Bueno Entonces así Con eso Ya pues queda La idea ¿Cuál es? Que pues No quede tan No quede tan Marcado Entonces miren Aquí ya Este estaba Bueno Este estaba así De azul Este así De rojo Y el otro Pues está de verde Y este pues Va a estar así Bueno Yo quiero Voy a marcarlo así Con otro Permítanme a ver Si lo puedo Marcar Eso Eso Que se vea Diferente Listo Entonces con esto Con esto Pues ya los marco Los diferentes Para que no Nos veamos En realidad Ahora Si usted se da cuenta Yo lo que he hecho Es aquí Tener primero La tabla 1 De supermercado La tabla 2 En el centro Porque es la que tiene La que está Pues con datos Similares a los demás Entonces ahora ¿Por qué va a ser importante esto? Ya lo vamos a ver Resulta Que una de las cosas Que nosotros Tenemos que empezar A mirar Y esto pues Va dentro De lo que es La parte De Power Pivot Es Los tipos De las Lo que son Las relaciones Listo Entonces Esto es lo que nosotros Pues vamos a tener en cuenta Entonces aquí vamos Vamos a entrar En esta parte Y vamos a entrar Entonces lo que es La herramienta Aquí de Power Pivot Que es con la que nosotros Vamos a empezar Entonces esto Ya como está En forma de tabla Cierto Vamos a ir de una vez Aquí a la herramienta Ya activando Pues obviamente El Power Pivot Recuerden Vamos a ir a la herramienta De administrar Ahora Aquí en la administración Vamos a darnos cuenta Porque pues Lo que hice fue Irme aquí A esta parte Miren acá Para que se active Entonces se va a activar Lo que es La herramienta De De Power Pivot Cierto Entonces para Para esta parte Entonces Esto aquí Bueno aquí lo que tenemos Que hacer Perdón Es agregar Pues cada una de estas tablas Al modelo de datos Entonces miren Que es lo que hacemos Nos ponemos aquí Le decimos agregar Al modelo de datos Miren que aquí aparece Entonces miren Le decimos agregar Al modelo de datos Y fíjense que aquí Y fíjense que ya aparece Acá Tabla 3 Que es la que nosotros Tenemos De lo que es La parte de Unir Precio Como tal Ahora Vamos a irnos otra vez En este caso Tengan en cuenta Que vamos a irnos Entonces a tabla 1 Miren aquí Le voy a decir Agregar al modelo de datos Entonces miren Fíjense que aquí Ya va a empezar Aparecer La tabla 2 Entonces pues Va a aparecer aquí En esta parte Lo que nosotros Pues aquí tenemos Y nos vamos entonces Otra vez a Excel Y vamos entonces A esta Que ya está como tabla Le vamos a decir Agregar entonces También al modelo De datos Si o sea Lo que hemos estado Haciendo en Excel Es esto Mira aquí está Entonces aquí vamos A dejar esta Voy a mover esta Acá un momentico Para que quede Esta en el centro Aquí tenemos 1 2 Y aquí tenemos Pues esta Esta parte Que lo que hemos hecho Agregar O sea Utilizar esta herramienta Que ustedes observan Observando acá Que es agregar El modelo de datos Ya esto está pues Como una tabla Entonces cuando acá Es que la Que lo agreguen Pues les va a permitir Hacer esto Y le van a decir Agregar a los datos Una vez nosotros Pues ya teniendo En cuenta esto Que tenemos Ya esta parte Vamos Nosotros nos vamos A ir a lo que es El menú Ya de Power Pivot Ahora Power Pivot Como tal Es la herramienta O sea Ya dentro De Excel Pues avanzado Para poder Entonces Hacer Todo El modelado De datos Miren Tanto para Power Pivot Como para Lo que es El tema De 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 Power Query Son Son los modelos Que nosotros Vamos a estar Trabajando O sea Vamos a estar Trabajando Antes De poder Entrar Pues a lo que es El tema De Power BI Ahora ¿Por qué? Inclusive Power Inclusive Power View Porque Power BI Lo que va a hacer Es graficarte Estos datos Pero tú Primero tienes Que acomodarlos De hecho Si nosotros Empezamos a decir De entre las opciones Que tiene Power BI Ustedes Pues ya que lo pueden Ir instalando Les dice algo El modelado de datos Y cuando le dan Click El modelado de datos Los va a llevar Es a Power Query Pero antes De eso Pues vamos a mirarlo También en esta parte Entonces Entonces Por ende Pues vamos nosotros A trabajar Esta parte Ahora Esta herramienta De Power Pivot Que nosotros Vamos a ver En este momento ¿Qué es lo que Nosotros vamos a ver? Vamos a ver Que tenemos acá Diferentes controles Que nos van a permitir A nosotros Pues poder Trabajar Lo primero Lo primero Que hay que entender Tener en cuenta Es que cuando nosotros Empezamos a mirar Esta parte Nosotros aquí Podemos hacer Todo el modulado Entonces Tenemos acá La cinta de opciones Que ya es un poco Similar a lo que Nosotros pues Hemos sabido manejarlo El tema de los portapapeles Copiar Pegar Y demás Lo que es La obtención De diferentes tipos De datos Que pueden estar Pues en diferentes Formas Este actualizar Para que nos va a servir Este actualizar Nos va a servir Para poder Entonces Establecer Cuando tenemos Pues más datos Que estemos pues Añadiéndolos Desde Excel Pues actualizar Pues absolutamente Toda la información Para que empezara Parte de esto Entonces Para eso Nos va a servir Generalmente Mi recomendación Va a ser Darle clic Aquí Actualizar todo Si ustedes Se dan cuenta Nosotros no vamos A soltar Lo que es La parte De herramientas De tablas De tablas De tablas Dinámicas O inclusive De los gráficos Dinámicos Ahora ¿Por qué? Porque en las tablas Dinámicas Es en donde Nosotros Vamos a también A reflejar La información A resumirla Pero Digamos Vemos que Acá Iniciamos Dentro De lo que es La parte De De tabla Dinámica Dentro de lo que es Perdón Power Pivot Vamos a Vamos a mirar Que esta herramienta Nos va a Nos va a permitir Pues esta parte Permítame un segundito Aquí estoy en el chat Me dice Me pregunta Bueno Con las muy buenas noches Patricia Nos pregunta Estamos grabando La clase Claro que sí La estamos grabando En este momento Desde que Pues se inició Entonces Como tal Entonces ya Ya se ha estado grabando En los En los ¿Qué? En los En los 40 minutos Que hemos estado Pues hablando Sobre esta sesión Entonces para que No nos preocupemos Listo Entonces ¿Qué es lo que va a ser Importante aquí? Que nosotros Como yo les digo Nosotros aquí No vamos a hacer Operaciones Si ustedes se dan cuenta Ya nos dan Ya podemos observar Que no vamos a hacer Operaciones En este caso A través de lo que es El tema de referencia Siempre cuando era Pues el tema De multiplicar Pues una celda F6 Por R8 O inclusive Cuando nosotros Llegamos Y utilizamos Las fórmulas Porque Porque pues también Hay que verlo Pues Las mismas Fórmulas Que Que se manejan Dentro de lo que es La parte de Excel Pues se van a venir A manejar acá Lo único Y en esto Y en esto Pues hay que tenerlo Pues allí Muy presente En este En este sentido No sé por qué Está cargando No debería estar cargando Lo que nosotros Vamos a tener en cuenta Es lo siguiente Y es que Como les digo Se va a manejar Pues todo lo que es El tema de columnas O sea Se va a manejar La información Por columnas O sea Es decir Tú uno vas a llegar Por ejemplo Si nosotros Nos vamos acá A esta parte Si ustedes se dan cuenta Si yo quiero multiplicar Cantidad por Precio y unidad Yo no voy a irme Esta celda Por esta celda Sino me voy a ir Por columnas Entonces sería Cantidad Por precio Digamos que eso sería Lo que uno tiene que tener En cuenta Y lo otro Que no quiero Que se me vaya Es que Siempre que nosotros Aquí pues Vayamos a manejar Esto Pues las fórmulas Todas Van a tener Que manejarse Es a través De las fórmulas Pues en inglés Entonces Esto pues va a ser Muy importante Por lo siguiente Permítanme acá Yo abro Lo que es Pues el blog De notas Permítanme un segundito Porque pues si Les tengo que decir Nosotros Si ustedes se acuerdan Dentro de lo que nosotros Estábamos manejando Ustedes se dan cuenta De que si nosotros Manejábamos El igual La fórmula Por ejemplo La del condicional Permítanme que Con razón Si Si ustedes se acuerdan Del condicional Si Cierto Entonces Que sucede Ustedes lo van a manejar Es con el If Porque es el si En inglés Si nosotros Por ejemplo Manejamos el El o Cierto Se acuerdan Que era Pues en este En este caso Entonces Dentro de esto Vamos a manejar El or Que es Pues el este Y lo mismo Si manejamos Entonces el i Entonces si Si ustedes se dan cuenta Permítanme acá Una de las cosas Es que aquí Entonces va a ser El and Si Entonces Eso es lo que nosotros Pues vamos a tener Pues allí Muy presente Entonces Entonces Ahora Esto ¿Por qué? Porque pues a partir De allí Es que nosotros Vamos a tener En cuenta Y lo mismo Es que Es lo mismo Como Como el tema De las diferentes Fórmulas Que nosotros Pues podemos Manejar Entonces Siempre Siempre Vamos a A tener Pues allí Presente Esto Dentro de lo que es El tema De este tipo De herramientas Entonces Pues en ese En ese sentido Por eso Nosotros Pues vamos a A ir Hacia esta parte Ahora Lo otro que nosotros Vamos a tener En cuenta Presente En esta situación Es lo siguiente Y es que Si ustedes se dan cuenta Aquí nosotros Pues vamos a tener Estas interfazes Esta interfaz Y las distintas opciones Están muy similares A lo que ya hemos manejado Entonces aquí Ahora Los datos Siempre va a ser importante Y en esto Para ir Pues Hablando Miren que Miren que acá Se nos va acomodando De acuerdo Pues a los diferentes Tipos de formato Miren que aquí Pues nos habla Mucho sobre lo que es El tema Ya sea de texto Fecha o número Y ya Pues empieza a identificar Pues estos mismos Tipos de formato Entonces generalmente Digamos que aquí Si cambia Aquí si pues hay Un número En entero Y una de las cosas Es que pues va a ser Número entero Entonces ahora Todo esto Desde la parte Desde el punto de vista Como tal Si es que ya se programa Como tal Como columna No como un rango Sino como una columna Entonces para tenerlo en cuenta Lo mismo Y lo mismo pues los rangos De ordenar De mayor a menor Y demás Y lo mismo pues estos filtros Como tal Listo Esto aquí Aquí nosotros lo vamos a tener Pues allí muy presente Una de las cosas Que yo quiero que no se me escapen Es lo siguiente Y en esto pues quiero Pues decirles Y es que Si ustedes Si ustedes se percatan Una de las cosas Que nosotros vamos a ver Es que aquí hay dos espacios O sea Aquí vamos a Voy a poner Aquí un momentico Para que podamos Entonces observar Algo que va a ser Muy particular Y es que si usted Si usted lo mira Aquí va a ir Pues en las mismas celdas Pues en las mismas filas 16, 17, 18 Y consecutivamente Va a ir esta parte De lo que es El registro Como tal De la información Pero aquí es como Una especie de espacio Que se nos va a agregar Como tal Que es lo que yo Quiero pues Comentarles Pues en este Sentido Y es que Cuando nosotros Trabajamos esta parte De lo que tiene que ver Con Con el tema de Con el tema De Power Pivot Aquí en este espacio Es en donde Nosotros vamos a hacer Todas las Las operaciones Por ejemplo De los totales Digamos por ejemplo Aquí Aquí vamos a hacer Toda la operación De lo que nosotros Creemos de todo esto Y vamos entonces A hacerlo De esa manera Por ejemplo Acá lo del tema Autosuma Miren que acá Autosuma Pues nos da Tenemos las mismas Que nosotros Hemos manejado Pues en otro Pero por ejemplo Miren que yo acá Yo coloco la celda aquí Fíjense que yo aquí Ya tenía la celda aquí Y le di Le di este valor De precio Si aquí yo lo aumento Un momento Por ejemplo Digamos que para Para saberlo Miren que aquí Ya es el tema Vean Si como Como saben Entonces aquí va a ser Como va a ser La sintaxis de esto La fórmula Si es que no es De sumar Sino Es sum Aquí tú le vas a poner Entonces por ejemplo Por ejemplo Digamos Total Total Unidad Total unidad Listo Pongámoslo acá Total unidad Entonces miren que De una vez Entonces te va a aparecer De esa manera Pero miren que Aquí ya nos aparece Igual Miren Si ven Precio Entonces precio unidad Entonces precio unidad Sería para el valor De toda la celda Y por eso Entonces nosotros Vamos a tener acá Pues este Este tipo de valor Entonces al dar Enter Miren que Miren que aquí Ya nos da Ya en total Digamos Si nosotros sumáramos Todo esto que hay aquí Nos va a dar Entonces 8 millones 438 mil ¿Por qué? Porque todas las operaciones Va a ser acá Entonces aquí Va a ser Digamos que Digamos que Total por ejemplo Entonces aquí Siempre va a ser Igual Entonces va a ser Total Por ejemplo Miren Total Y miren que Ya aquí Ya nos Ya nos Ayuda pues En esta parte Si ven Aquí ya lo Aquí ya lo saca Igual Pues total unidad Pues ya lo que es El tema De suma Como tal Miren que Acá aparece Lo que es La funcional Y demás Entonces miren que Aquí aparece Pues de esa manera Entonces miren Por ejemplo Total Eh Eh Total Eh Total Total cantidad ¿Cierto? Entonces miren que Va a ser Dos puntos Ay perdón Entonces por ejemplo Aquí Total cantidad Dos puntos Entonces aquí Va a ser Entonces Va a ser Entonces Sum Miren que Ya aparece Miren que Aquí ya nos Aparece De la misma Manera Como ya Aparece Acá Entonces miren que Ya aquí Vamos a borrarle Este acá Para que nos Aparezca Entonces igual Sum Y entonces Miren Si ven que Ya aparece Aquí la Fórmula Esta es la Forma Esta es la Forma En la cual Miren Total cantidad Entonces igual Sum Y entonces Aquí ya Ustedes Todas les dicen Entonces miren que Miren que cuando Yo le doy click Para que pues Efectivamente Me lo identifique Fíjense que me Que me va a dar Entonces Lo de presión Unidad Lo del punto De venta En este caso Pues va a ser Cantidad ¿No? Que es la La que está pues Ahí debajo Y de una vez Entonces hacemos Click en enter Y ya Entonces aquí Va a aparecer Pues el valor ¿No? Entonces Acá si nosotros Ampliamos Permíteme acá Lo que ampliamos Pues la celda Como tal Fíjense que ya Aparece Vean Total cantidad 11.934 Entonces Eso es lo que Nosotros vamos A tener en cuenta Entonces por eso Es que siempre Si ustedes Se acuerdan Digamos que Cuando nosotros Veíamos Y esa es la Diferencia acá Con lo que es El tema De Excel Y en diferencia Pues lo que es El tema De Power Query Por ejemplo Cuando nosotros Hablamos acá De las ventas diarias Si ustedes Se dan cuenta Aquí Aquí si yo llegara A sumar esto ¿Qué tendría Que hacer prácticamente? O sea ¿Qué es lo que Yo aquí ¿Qué es lo que Me pediría? Pues me pediría Entonces Realizar pues La suma ¿Me acuerdan? Cuando era así Vea Suma Entonces miren Yo llegaba Si hay que Si hay la referencia Entonces miren Si hay que Referencia Aquí en este caso Pues va a ser Referencia por celda En Power Pivot Pues va a ser Referencia por columna Entonces eso es lo que Uno tiene que tener Pues allí muy presente Al respecto Entonces eso Eso es lo que Nos va a tener que Observar en este En ese sentido Entonces volvemos Otra vez a En este caso Ya a Power A Power Query Entonces esto es para Que nosotros Lo empecemos a mirar Ahora aquí podemos sacar Cuanto análisis Nosotros necesitemos Entonces Aquí Las operaciones Y demás Que nosotros Nosotros veamos Ahora Fíjense en algo Nosotros acá Tenemos la que es La cantidad Y tenemos el valor Por Por precio De unidad Entonces ¿Qué pasa? Entonces vamos a hacer La operación Entonces aquí Por ejemplo Vamos a agregar Columnas ¿Cierto? Entonces Ustedes se van a dar Cuenta de algo Y es que Si ustedes Si ustedes observan En esta parte Es que cuando yo Llego y coloco acá Voy a llegar Y ve Miren que aquí Yo le doy el igual ¿Cierto? Y entonces Una de las cosas Que vamos a empezar A observar Es que Cuando yo le doy Acá el igual Fíjense que aquí No aparece Aparece directamente Acá en la En la barra de fórmulas Entonces yo le voy a Yo le voy a decir Esto es Espérate A ver Si Product ¿Cierto? Entonces mira Acá la fórmula Entonces dice Vuelve el producto De la referencia Columna proporcionada Entonces miren Entonces aquí va a estar Entonces miren Columna Ah bueno Aquí va Aquí podemos Vamos a hacerlo De esta manera Entonces aquí va a ser Perdón Para no Para no embarrarla Entonces aquí va a ser Producto Ah no Producto No Perdón Cantidad Igual Cantidad Ustedes se dan cuenta Mire Vean Cantidad Si ven Por Fíjense que acá Ya Ya lo dice Entonces por Precio Unidad Mire Listo Entonces miren Precio Precio Unidad Si ustedes Aquí ya tenemos Pues esta Este tipo de operación Entonces miren Que aquí ya de una vez Miren que ya cuando Nosotros tenemos Acá esta parte Vamos a darnos cuenta Que nos sale Miren Si ven Ya nos salió Calculado esta parte Si ven Entonces miren Si ven Ya llegamos acá Producto Por cantidad Perdón Cantidad Por precio Precio Unidad Entonces aquí ya tenemos Mire que ya lo tenemos Precio Unidad Por cantidad Entonces Esto nos da Pues estos valores Si ven Columna Calculada Siempre nos va a crear Esta parte Ahora Esto es algo que nosotros También Si nosotros Si recordamos Es algo que también Habíamos visto Con las tablas dinámicas Yo les estaba explicando Pues también esos temas Cuando yo les explicaba Lo del tema de tablas Dinámicas Porque pues uno Dentro de la misma tabla Podía también De la tabla dinámica Hacer estos cálculos Entonces por ejemplo Aquí ya está la multiplicación Y entonces yo le puedo Yo le puedo decir Entonces es Venta Listo Entonces Entonces como tal Ahí ya queda Pues como venta Fíjense que ya queda En esta parte Entonces miren que Yo ya con esto Yo ya puedo Pues acá Genere Miren Yo ya lo tengo acá Igual como tengo el otro ¿Síven? Lo que era la Lo que era El El Las ventas Pues como tal Entonces miren que Aquí pues yo le puedo Cambiar el nombre Pues para que diga Ventas Listo Entonces Diga Lo voy a poner Más puntual Entonces vamos a ponerle Valor Ventas Listo Entonces ya con eso Ya tenemos Ahora aquí Vamos a observar Lo siguiente Si es que se va Actualizando Entonces por ejemplo Aquí si yo le digo Total Miren que yo voy a Voy a escribir acá abajo Aunque yo escribo acá Miren que acá Yo me voy también A la A la barra de fórmulas Entonces aquí vamos a ir Total Dos puntos Y yo le voy a decir Zoom ¿Cierto? Entonces esto Listo Ya Ya lo repito Ya se Ya se lo repito Listo Entonces aquí Podemos decirlo Entonces Zoom Vean Igual Ah no perdón Entonces Total Dos puntos Igual Zoom Recuerden que aquí Está miren Acá Esta es la forma En la cual ustedes Empiezan a Hacerlo Entonces miren Y aquí Como es por esto Miren que acá Miren ya Ya aparece Aquí ya debería aparecer Entonces en este caso Lo que es En este En esta parte Miren Tabla 3 Entonces miren Que aquí está Valor ventas ¿Si ve? Valor ventas Entonces tabla 3 Valor ventas Que es Que es la que Nosotros tenemos allí Y de una vez Cierro el paréntesis Y enter Entonces miren Que Que es lo que pasó Miren Si ve que aquí Ya me Ya me habla del total ¿Si ve? Entonces Esto es lo que nosotros Vamos a tener Que es allí presente Siempre pues Haciendo estos tipos De cálculos Bueno Voy a Voy a ¿Qué? Voy a hacerlo Voy a hacerlo De nuevo Digamos que voy a Voy a agregar Esta Esta Otra columna Para hacer este mismo ejercicio Que nosotros pues Tenemos en este momento Que es el que está acá Lo voy a hacer Otra vez Entonces ¿Cómo lo hacemos? Entonces ¿Cómo hago para multiplicar Cantidad por precio De unidad? Entonces lo voy a Lo voy a hacer De nuevo No importa Vamos a hacerlo de nuevo Entonces me ubico aquí En agregar columna Miren que yo me hago aquí Y lo que voy a hacer Es lo siguiente Le voy a decir Entonces Igual Entonces aquí ya Tú te das cuenta Que ya en la barra Aquí en la barra Entonces igual Yo le voy a decir Cantidad Miren que ya aparece En esta parte Miren aparece cantidad Unidad Ahora por Por Permítame Por Ahí perdón Listo Entonces miren Por Y en este caso Precio unidad Entonces yo le voy a decir Precio Miren Precio unidad Siempre miren Tiene que estar reflejado Entonces para que ustedes Se den cuenta Listo Aquí ya llegamos Y enter Y entonces hace ya Todo el cálculo Fíjense en algo Esta era la nueva Vea Calculada 1 Esta es la que yo había hecho Y miren Esta es la nueva O sea la misma Entonces Aquí yo Voy a llegar Y de una vez Entonces yo Que puedo hacer Mire Yo acá pues puedo llegar Y hacer Bueno Crear pues relaciones Y demás Pero Permítame un segundito Antes de que hablemos de eso Entonces Ejemplo 2 Entonces lo voy a dejar así Pues Bueno Pongámoslo así Separado Para que No vayanamos a generar Pues algún Tipo de De esto Debe empezar con un Ah si claro Espérate Entonces si 2 No Espérate Si O sea Aquí Espérate Voy a Disminuir Que si Se estaba Generando Pues como También Si ve Ya lo había hecho Voy a hacerlo Entonces Vea Otra vez Igual Que ya Ahí ya lo hice Igual Entonces Eh Cantidad Miren Miren lo que Aquí está Entonces Por Entonces Precio Unidad Y Enter Y Miren Si 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 Ya me Aparece Miren Los mismos Valores Si Si Automáticamente Eso es Lo que va a Hacer De hecho De hecho Hace cuenta De algo Cuando nosotros Estuvimos Viendo Lo que Era el Tema De Bases Del Manejo De Bases De Datos Que Pues es Un Tema Excel Intermedio De acuerdo Al programa De formación Que Que Tiene Pes En Sena A ti Te Te Facilita Hacer Muchas De Esto Esto Ahora Que Es Lo que Uno Va A Tener En Cuenta Y Es Que Uno Va A Generar Esta Parte De Las Operaciones Porque Es Por Columna Entonces De Una Vez Y Aquí Los Cálculos Los Vamos A Hacer Lo que Es El Tema Operación Lo Vamos A Hacer De Esta Manera Entonces Esto Va A Ser Total Voy A Ponerlo Acá Total Dos Fíjense Que Yo Me Pongo Acá Pero Si Ustedes Se Dan Cuenta Fíjense Que Aquí Lo Va A Poner En La Barra De Herramientas Entonces Igual Dos Entonces Va A Ser Igual Miren Los Ejemplo Dos Si Vean Esta Es La Tabla Ejemplo Dos Ah Listo Miren Ejemplo Dos Y De Una Vez Enter Entonces Miren Que Bueno Se demora Un poco Pero Miren Que Aquí Nos Habían Los Mismos Los Mismos Dos Valores Porque Lo Hice Dos Vezes No Se Si De Pronto Quedó Algo No Hay Claridad Pues Al Respecto O sea Esto Esto Es Entonces Tanto Pues El Valor De Las Ventas Como Pues Lo Que Es El Otro Ejemplo Que Hay Que Tener En Cuenta No Se Si De Pronto En Este Momento Hay Alguna Duda Dentro De Hasta Ahora Lo Que Hemos Visto Para Que Para Ir Digámoslo Como Tal Introduciéndonos Dentro Dentro Lo O Todo Está Claro Ok Listo Cualquier Cosa Me Interrumpe Me Abre El Micrófono O También Estoy Pendiente También Del De Que Del Chat Para Cualquier Pregunta Que Se Quiera Entonces Esto Es Lo Que Nosotros Vamos A Hacer Si Ustedes Quieren Bueno Hagámoslo Les doy En Voy De Una Vez A A Voy A Pausar La Grabación Continuar Vamos A Mirar Entonces Lo Siguiente Resulta Que Esta Información O sea Aquí Lo Que Nosotros Vamos A Hacer Por Ejemplo En Esto Vamos A Hacer La Proyección De Esto Entonces Por Ejemplo Vamos A Tener En Cuenta Algo Y Va A Ser Importante Voy A Hacer La Modificación De Esta Fórmula Si Aquí Lo Voy A Hacer Entonces Que Lo Que Hago Señalo Acá La Celda Como Tal Igual Pues Esto Funciona Es Como Les Digo En Columnas O sea Lo Que Tú Hagas En Una En Una Celda Va Funcionar Para Todas Las Columnas O sea La Va Replicar Eso Pues Para Que Lo Tengan En Cuenta Porque Es Manejo De Base De Datos Entonces Aquí Yo Le Voy A Hacer Una Proyección Por Ejemplo De Un Incremento Que Mi Meta Va Ser Incremental El 15% Entonces Aquí Lo Que Yo Voy A Hacer Es Llegar Y Decirle Que A Ese Valor O sea Cantidad Multiplíqueme Cantidad Por Precio Unidad Multiplíquele El Uno Punto Y Esto Pues Va A Ser Importante Tenerlo En Cuenta Y Es Que Aquí No Se Maneja O sea El Tema De La Coma No Es La Decimal Sino Es El Punto Entonces Por Ejemplo Yo Voy A Decirle Que Me Incremente El 15% Es Es decir El 100% Que Es Su Valor Más Un 15% Más Entonces Esto Lo Que El Incremento Entonces Aquí Yo Le Voy A Cambiar Este Nombre No Ejemplo 2 Sino Proyección Proyección 2023 Voy A Voy A Ponerlo Pues En Este Caso Que Va A Ser Como La Proyección Entonces Esto Es Lo Que Nosotros Vamos A Poder Hacer Si Ustedes Se Dan Cuenta Nosotros Podemos Manejar Así Como Manejamos Excel Pero En Forma De Columna Es Por Eso Que Va Ser Muy Importante También El Manejo Que Nosotros Vamos A Hacer Aquí En Power Pios Porque Nos Va A Poder Proyectar Diferentes Tipos De Información Esto Que Estamos Haciendo Aquí De Hacer Todo Este Tipo De Operaciones Estos Cálculos Adicionales Y Demás Pues Que Es Lo Que Significa Aquí Lo Mismo Yo voy a Llegar Y No Le Voy Poner Acá De Nombre Pues Esto Sino Que Le Voy A Decir Total Proyección Total 2023 Pues Para Que De Una Vez Sea La Referencia Miren Que Acá De Una Vez Ya Nos Cambia Miren Total Este Mismo Valor Lo Vamos Aquí Organizando De Esta Manera Para Poder Entonces Hacerlo De La Manera En La Que Nos Necesitamos Ahora Aquí Todo Esto Podemos Configurarlo Para Que Sea Pues Los Valores Aquí Por Ejemplo El Tema De Precio Unidad Entonces Aquí Vamos A Llegar Miren Acá Seleccionamos Esta Parte Y Entonces Vamos A dar El Formato Pues De Moneda Entonces Pues Va A ser Entero Moneda Fíjense Que Acá Yo También Le Puedo Correr Como Nosotros No Tenemos En Nuestra Moneda Que Esto Vale 50.4 Pesos Miren Que Acá El Valor De Ventas También Va A ser La Misma Historia Entonces Pues Acá En Colombia Y De Una Vez Entonces Le Rehusimos Pues Los Dos Décimos Entonces Miren Entonces Miren Modelo De Aquí A veces Nos puede Dar Pues El Error Pero Digamos Que Listo Aquí Ya Lo Aquí No 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 Se Cuando Salgan Los Errores Porque Pues Van A Representar Miren Yo Acá Pongo En Una Sola Celda Listo Entonces Le Pongo Acá Este Que Es El Peso Listo Y Le Voy A Miren De Una Vez Voy A Ponerlo Acá Para Reduxir Las Dos Décimos Uno Y Dos Así Que Así Yo Me Pare En Una Celda Me Va Modificar Toda La Columna Eso Es Supremamente Importante Ahora Ese Esa 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 Si Tenemos Que Tener Muy Presente Es Lo Que Uno Va A Necesitar Generalmente Va A Ser Estos Datos Por Ejemplo Y Y Hacia Eso Ahora Lo Mismo Va A Ser Para Esta Parte Entonces Por Ejemplo Aquí Vamos A Manejar Bueno Aquí No Total Unidades Pero Aquí Podemos Configurarlo Que Sea Español Colombia Para Que Sea Dinero Listo De Una Vez Ya Quedó Con Toda La Cantidad Entonces Aquí Voy a Ampliarlo Un Poquito Para Que Se Nos Vea Pues Todo El Cálculo Entonces Miren Que Acá Aquí Lo Mismo Entonces Miren Que Lo Que Nos Va A Llevar El Tema De Los Formatos Es Que Va A Ser Entonces Aquí Es Cuanto Ah Bueno Unidad Total De Unidades Vamos A Hacer La Separación De Miles Entonces Tipo De Formato Número Entero Miren Que Aquí Va A Estar Y Aquí Entonces Pues Vamos A Mirar Otro Formato No Este Tipo De Formato No Pero Si Para Este Que Es Entonces Miren Si Es Separado De Miles Entonces Miren Que Nos Vamos Aquí Y Volvemos Entonces Miren Separado De Miles Lo Presionamos Y De Una Vez Entonces Nos Va A La Información Entonces Aquí Nosotros Vamos Teniendo Cada Uno De Los Cálculos Como Tal Inclusive Si Usted Se Da Cuenta Aquí Vamos A Uno Y Dos Entonces Aquí Ya Tenemos Pues Estas Cantidades Ya Organizadas Esto Pues Va A Ser Muy Importante Que Nosotros Lo Tengamos Presente Entonces Pues Como Tal ¿No? Listo Que Si Como Tal Ahora Aquí Pues Ya De acuerdo Que Nosotros Necesitemos Podemos Ir Filtrando Y demás Es Esto Pero Yo Lo Que Quiero Que Miremos En Esta Parte Es Que Aquí Hay Un Tema De Unas Visualizaciones Que Nosotros Podemos Tener Y Es Lo Que Es El Tema Pues La Vista Total De Dos Datos Lo Que Es El Tema El Área De Cálculo Cual Es El Área De Cálculo Esta Que Está Aquí En La Parte Inferior Listo Entonces Eso Es Lo Que Nosotros Vamos A Hacer En Ese Sentido Ahora Cuando Es Mostrar Oculto Y Demás Es Cuando Nosotros Estamos Ocultando Algunas Celdas Y Demás Y Volver A Mostrar Digamos Que En Este Caso No Necesitamos Ocultar Nada Vamos Como Tal Y De Aquí Ya Está Aquí Ya Mostrar Lo Mostrar Aquí Ya Lo Tenemos En Este Sentido Ahora Aquí Vamos A Mirar Lo Que Es El Tema De Vista Diagrama ¿Por Que? Porque Esta Vista Diagrama Es La Que Nos Va A Permitir Establecer Las Relaciones Que Hay Se Acuerdan Que Ya Aquí En Excel Una De Las Cosas Que Nos Colorcitos El Verde El Azul El Amarillo ¿Para Que? Para Poder Entonces Enlazarlos Unos A Otros Entonces Eso Es Lo Que Nos Vamos A Empezar A Realizar Entonces Permítanme Que Eso Es Lo Que Se Llama Las Relaciones O Los Diferentes Tipos Para Hacer Los Diferentes Tipos De Consulta Entonces Vamos A Mirarlo De Esa Manera Miren Que Nos Cuando Presiono Acá En El Power Pivot Vamos A Darnos Cuenta Que Miren Lo Que Nos Queda Si Que Las Tablas Están Acá Entonces Lo Mismo Vamos A Ubicarnos Entonces Miren Que Aquí Ya Hay Unas Tablas Miren Que Acá Se Se Va Generando Ahora Aquí Es Importante Tener En Cuenta Miren Si Aquí Yo Necesito Darle A Actualizar Todo Entonces Miren Conectado Listo Entonces Para Que Para Que Todo Este Pues Actualizado Ahora Aquí Es Esta Miren Que Aquí Ya Aparece Miren Palos De Venta Y Todo Esto Miren Que Ya Nos Aparece Inclusive La Relección 2023 Entonces Aquí Voy a Hacer Lo Siguiente Aquí Voy a Dejar La Tabla La Tabla 2 En Este Caso Acá Voy A Utilizar Esto Acá Ahora Para Que Para Que Ustedes Entonces Puedan Observar Que Es Lo Que Nosotros Vamos A Hacer Entonces Miren Que Yo Aquí Lo Estoy Haciendo Es Ampliar Todo Miren Que Aquí Está Inclusive Hasta Los Cálculos Como Tal Que Vamos A Poder Hacer Ahora Que Va a Ser Importante Las Relaciones Nos Van A Permitir Entonces Hacer Análisis Tanto Para Lo Que Es El Tema De Datos Para Poder Entonces Relacionar Diferentes Tablas Desde Excel Hasta Pues Lo Que Es El Manejo De Power Vial Entonces Esto Es Lo Que Tiene Que Tener En Cuenta Que Es Lo Importante Que Sean Los Datos Que Siempre Se Repiten Porque Tienen Que Tienen Que Tener Esa Relación Para Que A Partir De Ahí Tú Puedas Hacer Diferentes Tipos De Cálculo Ahora Yo Lo He He Si Ustedes Observan Pues Son Muy Táncitos Las Relaciones Que Yo Voy A Generar Pero Es Para Que Ustedes Puedan Tomarlo Ahora ¿Cuántas Relaciones Nosotros Podemos Crear Nosotros Podemos Crear Varias Pero Lo Importante En Este Caso Que Son Tres Muy Puntuales Van A Llevarnos Por Ejemplo Acá Producto Lo Que Es Producto Miren Que Yo Lo Tomo De Acá Miren Que Yo Le Hago Click Aquí En Esta Parte Y Me Lo Llevo Acá Para Producto Sigue Como Está Ahí Entonces Ahí Ya Les Llega Como Contar Entonces Esto Es Lo Que Nosotros Vamos A Tener En Cuenta Miren Que Ya Aquí Hay Una Relación Producto Con Producto Entonces Ahí Ya Podemos Entonces Tener Tener En Esa En Esa En Esa Parte Ahora Esto Que Nos Va A Permitir Pues Enlazarlo Con Presionidad Ya Está Entonces Miren Que Ya Está Inclusive Pues Ya Los Podemos Amarrar De Ahí Vamos A Hacerlo Entonces De Esta Relación Miren Producto Producto Listo Entonces Ya De una Dejamos En Esa Parte Entonces Esta Es Producto Producto Ahora Vamos A Mirarlo De Acá Si Ustedes Observan Acá En Esta Parte Van A Ver Que Hay Unas Relaciones Que Nombres Con Lo Que Es El Tema De Vendedor Ahora Tengan En Cuenta Que Va Ser El Mismo La Misma El Mismo Tipo De Relación Ahora Que Lo Vamos A Poder Enlazar Con Esto Inclusive Si Nosotros Acá Llegamos Y Decimos Ciudad Con Ciudad Si Ve Entonces Miren Que Aquí Se Genera Pues Este Tipo De Relaciones Porque Son Datos Ahora Esto Nos Va Permitir Poder Enlazar Las Relaciones En Cuanto Al Tema De Que Nosotros Podemos Utilizar Con Código Y Mezclarla Con Vendedor Porque Va A Ser El Mismo Dato Entonces Eso Lo Que No Tiene Que Hacer Ahora Aquí Yo Lo He He De Esta Manera Pero Siempre La Recomendación Va A Ser Que Se Utilice Con Con El Nombre Ahora ¿Por Que Porque Finalmente Nos Va A Permitir A Nos Hacer Todos Los Análisis Que Nos Necesitemos Al Respeto Ahora Aquí Es Importante Tener En Cuenta Que Estas Relaciones Nos Van A Permitir Después Generar Que Lo Que Nos Llamamos Las Tablas Dinámicas Entonces Esto Es Para Poder Entonces Analizar Pues Crear Tablas Dinámicas Crear Pues Lo Que Es El Tema De Gráficos Dinámicos Y Demás Que Nosotros Pues Ya Vamos A Tener La Oportunidad De Ver Entonces Es Esto Por Ejemplo Si Yo Con Estas Tres Tablas Yo Creo Una Relación Ya Creo Estas Relaciones Y Le Voy A Decir Entonces Ve Tablas Dinámicas Y Entonces Miren Siempre Que Sea Para Tablas Dinámicas Miren Que Nos Va Decir Que Nuevo Ojo De Cálculo Yo Lo Voy A Aceptar Listo Y A partir De Allí Usted Miren Que Aquí Volvemos Y Esto Es Una Constante Fíjense Que Dos Que Es La De Las Ventas Como Tal Entonces Por Ejemplo Vamos A Enlazar Código Si Entonces Vamos A Enlazar Con Código Vamos A Irnos Entonces En La Tabla Tres Que Es Como Tal Bueno Aquí Aquí Ya Miren Si Ve Vendedor Entonces Aquí Ya Pues Enlazamos Vendedor Y De Una Vez Entonces Este Vendedor La Vamos A Poner Aquí En Cada Uno Ahora Aquí Si Yo Les Digo Aquí Vamos A Entonces Con Configuración De Campo De Valor Vamos A Ponerle Recuento Miren Que Aquí Ya 20 Significa Que Significa Esto Miren Yo Enlace Estos Son De La Tabla De La Tabla Uno Y Estos Son De La Tabla Tres Y Si Ve Que Es El W3 Este W4 Entonces Esto es Para que Ustedes Se den Cuenta Cómo Nosotros Relacionamos Entonces Lo Que Son Los Datos De Dos Tablas Totalmente Distintas Entonces Esto Es Lo Que Me Va A Permitir Enlazarlo Se Acuerdan La Información Del Relleno Rápido Que Yo Les Hablaba Que Que Pudiéramos Juntar Pues Diferentes Nombres Al Respecto Eso Es Lo Tipo De Maniobras Pues Aquí Obviamente Pues Esto Yo Lo Lo Muestro Digamos Así Muy Pues Esto Es Una Tabla Dinámica Que Nunca Se Oce En La Realidad Pero El Propósito De Mostrarles Esta Tabla Dinámica De Esta Manera Es Cómo Nosotros También Podemos Hacer El Código De Los Trabajadores Entonces Eso Es Lo Que Tienen Que Tener En Cuenta Vamos A Enlazar Pues No Vamos A Poner Acá Recuento De Esto Sino Vamos A Poner Entonces El Tema De La EPS A ver Cómo sale Miren Que Cada Uno Pues Claro Efectivamente Tiene Puede Que Se Necesite Una Relación Intetable Así Entonces Detección Econ Omica Bueno Hecho Relaciones Ya lo Tenemos Claro ¿Por qué? Porque Cada Uno Va A Tener Su Propia O sea Cada Uno De Los Trabajadores Va A Estar Enlazado Con Una EPS Ahora Aquí ¿Qué Podemos Hacer? Entonces Campo Vamos A Decir Suma Entonces Miren No Es Un Valor Entonces Ese Digámoslo Como Tal Es El Formal Ese Es El Vamos Mirar Si De Lo Podemos Hacer Acá A Puede Hacer Entonces Vamos A Mirarlo Pues Como Tal No Se Puede Hacer Porque Siempre Tiene Que Ser Numérico Pero Digamos Que Nos Sirve Para ello Entonces Hacia Eso Pues Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Ver En Este En Este Caso Entonces Por Eso La Importancia De Generar Pues Estar Este Tipo De Relaciones Entonces Siempre Claro Ahora Usted Puede Llegar Y Entonces Podemos Hacerlo Con Un Ejemplo Real Claro Con El Tema Unidad Aquí Lo Que Es El Tema De Telas De Lo Que Es Unidad Y Generar Las Relaciones Como Tal De Los Productos Vamos A Mirarlo De Vamos A Ponerlo Acá Que Sea Departamento Aquí Van A Estar Todos De Acá Vamos A Relacionarlo De La Tabla Dos Con Vamos A Relacionarlo Con Lo Que Son Líneas Cierto Acá Pues Lo Que Es El Tema De Vendedor Acá Ya Están Los Vendedores Y Vamos Entonces A Valor De Ventas Miren Que Ya Ahí Está Están Todos Los Departamentos Y Aquí Debería Aparecer Lo Que Es El Tema No Ah Perdón Entonces No Este No Vamos A Mirarlo Con Ciudad Y Ya Debería Aparecer Entonces Miren Vamos A Aparecer La Función Porque Nosotros Vamos Con Este Tema Es Claro No Aquí Ya Nos Aparece Así Listo Miren Entonces Vamos A Hacerlo Vamos A Hacerlo También Con El Tema Departamento Para Ver Que Nos Salga Departamento Esto Miren Sigue Claro Entonces Si Vamos A Hacerlo Para Quitar El Campo De Ciudad Porque Igual Miren Que Lo Que Sucede Con Esta Parte Por Nariño Departamento Miren Si Entonces Solo Claro Aquí Me va a Aparecer Solo Jairo Alberto Las Totales En Cuanto Había Hecho Pues En Cada Producto Entonces Esto Es Lo Que Nosotros Vamos A Tener Pues Allí Presente Entonces Hacia Esto Es Que Como Nosotros Miren Como Relacionamos Las Tres Tablas Lo Que Es El Tema De Línea Las Líneas Generales Que Sería Una De Las Tablas Lo Que Es El Tema Departamento Que Es De Otra De Las Tablas Aunque No Estaba Directamente La Relación El Vendedor Y Los Valores De Suma Entonces Si Aquí Están Todas Las Tablas Para Lo Que Es El Tema De Las Diferentes Relaciones Como Tal Y De De hecho Una De Las Cosas Que Uno Puede Tener En Cuenta Es Que Aquí Pues Usted Va Poder Hacer Todo El Análisis De Lo Que Usted Necesite Con Estas Tablas Dinámicas Entonces Miren Que Acá Inclusive Acá No Lo Habla Para Lo Que Es El Tema De Agregar Los Modelos Como Tal Listo Entonces Miren Miren Que Esto También Nosotros Lo Vamos A Ver En Este En Ese Sentir Por El Tema De Este Tipo De Relaciones Cosa Que Pues No Se Puede Hacer Si No Lo Tenemos Ahora Este Tipo De Relaciones Es Para Facilitarnos Este Tipo De Trabajos Como Tal Entonces Siempre Va A Ser Importante Tener Ese Tipo De Relaciones Ahora De Los Datos Que Usted Necesite Claro Que Si Ese Va Ser Pues La Importancia Como Tal Ahora Aquí Vamos A Cambiar La Visión Vista De Datos Vuelvemos Otra Viva Vista De Datos O Vista De Diagrama Vamos A Mirarlo Pues En Este Así Rápidamente Vista De Diagrama O Vista De Datos Entonces Usted Ya Tenemos Todos Los Datos Como Tal Ahora Esto Pues De Esta Manera Ya Vamos A Mirar Lo Que Es El Tema Del KPI Ya Lo Vamos A Mirar Entonces Aquí Aquí Tenemos El Diseñar Vamos A Tener Entonces Agregar Pues Lo Que Es El Tema De Columna Que Ya Lo Hemos Visto Insertar La Función Pero Aquí Las Opciones De Cálculo Pues Que Sean Siempre Automáticas O O sea Es decir Estas Son Las Opciones Como Para Que Todavía No Haga La Operación Entonces Vamos Como Tal Aquí Aquí Creamos La Relación Las Administramos Las Propiedades Pues De Tabla La Tabla Pues De Fechas Pues Como Si Fue Un Tema De Tabla De Fechas Y Como Tal Pues Hacer Y Rehacer Entonces Ese Es Es La Información De Lo Que Nosotros Vamos A Tener En Cuenta Pues En Grave Complicación Ahora Que Es Lo Que Yo Si Les Recomiendo Pues Dentro De Todo Eso Antes De Pasar A Lo Que Es El Tema De Los Famosos KPI Aquí Lo Que Nosotros Vamos A Tener Pues Aquí Presente Es Que Lo Que Nosotros Pues Aquí Debemos Tener En Cuenta Con Las Funciones Es Que Realmente Miren Aquí Yo Puedo Hacer Esto Y Yo Puedo Pues Utilizar Pues Diferentes Inclusive Hasta Condicionales Si Yo Así Lo Deseo Por Ejemplo Acá Yo Voy A Decir Y Esto Pues Va A Ser Para Lo Que Es El Tema De Funciones Por Ejemplo Se Acuerdan Que Ya Veíamos Anteriormente Todo Lo Que Tenía Que Ser Con Respecto Al Si Al O O Al I Entonces Vamos A Manejar Por Ejemplo Aquí Vamos A Decir Que Si Esto Que Si Este Valor De Venta Ser Mayor A 15 Millones Bien Y Si No Pues Para Que Este Mal Entonces Vamos A Hacerlo De Esta Manera Igual Entonces Fíjense Como Es Igual Y Si Entonces Aquí Ustedes Lo Van A Seleccionar Miren Fíjense Que Acá Nos Dice La Prueba La Prueba Lógica Vamos A Entonces Aprobarla Luego Entonces Viene La Prueba En La Operación Pues Que Vamos A Hacer Si Esto Resulta Ser Negativo Si Resulta Ser Verdadero Y Si Resulta Ser Fals Entonces Fíjense En Esto Entonces Vamos A Decirlo Vamos A Decirlo Que En Este Caso Vamos A Decirle Valor Vea Tabla 3 Valor Ventas Acá Lo Ventas Entonces Le vamos A Decir Si Es Mayor Que 15 1 2 3 1 2 3 15 Y Miren Miren Lo Que Sucede Entonces Entonces Aquí Ya Usted Puede Llegar Y Esto Digamos Que Es La Información Pero Yo Generalmente Mi Recomendación Con Esto O sea Yo Sé Que De pronto Ustedes Pueden Tener Que Pueden Manejar Lo Más Espacio Y Todo Manejen En Una Sola Línea En Especial Cuando Vamos Pues A Empezar Entonces Listo Si Esto Es Así Vamos A Decirle Ganancia Recuerden Que Siempre Va A Estar En 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 Que En Lo Que Es El Tema De Texto Va A Estar En Comillas Listo Ahí Está Bien Y De Lo Contrario Pérdida Entonces Voy A Ponerlo Así Mire Fíjense En Algo Y Esto Pues Vamos A Mirar Generalmente Siempre Entre Los Argumentos Que Nosotros Manejamos Dentro De Lo Que Es Excel Cuando Manejamos Excel Básico Intermedio Inclusive Mismo Avanzado Tu Podías Combinar Los El Argumento Del Verdadero Y Falso Ponerle A uno Que Dijera Pérdida O Que Hiciera En El Otro Y Hiciera En El Otro Pues Una Operación Resulta Que En Este Caso No O sea Tu No Puedes Hacer Eso Si Si Le Dijiste Texto Como En Este Caso Ganancia El Otro También Tiene Que Hacer Texto O Si Haces Una Operación En Uno Pues Tiene Que Hacer Otra Operación Entonces Miren Que Ya Con Esto Llegamos Y Voila Vamos Enter Nos Vamos a Dar Cuenta De Algo Que Va Estar Muy Acá Preciso Miren Que Aquí De Una Vez Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida 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 Si Entonces Miren Que Acá Nos Va A Decir Entonces Yo Le Voy A Poner De Una Vez Condicional Condicional Si Entonces Listo Así Es Como Le Que Nos Vamos A Hacer En Este Caso Pues Con Estos Tipos De Valores Entonces Es Es En Este Sentido Como Nosotros Lo Podemos Hacer Listo Entonces Miren Que Acá Vamos A Mirarlo De 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 Ahora Vamos A Mirar También Como Nosotros También Vamos A Hacerlo Pues En Este Caso Con El Condicional En Este Caso Voy A Decirle Entonces El CI Que Sea Mayor A 15 Millones Y Menor A 30 Millones Vamos A Hacerlo Pues De De Esa Manera Para Dejarlo Pues De Esa Entonces Igual Vamos A Decirle Permítame Un Segundito Igual Aquí En Agregar Columna Fíjense Que Yo Estoy Acá Fíjense En Todas Las Columnas Que Yo Ya Agregar Entonces Igual Agregar Columna Aquí Como tal Le digo Igual Entonces Vamos a Hacerlo Listo Vamos a Hacerlo Igual If Entonces Vamos a Hacerlo Fíjense En Al Enter Que Paso Acá Que Yo Aquí Ya Le Que Yo Aquí Lo Que Estoy Haciendo Con Este Es Entrando Pues A manejar La parte Entonces And Sigue Véalo Antes Sigue que Acá Aparece Aparece Ya Entonces Ojo Porque Aquí Son valores Lógicos Entonces Este es El Si Y Entonces Vamos a Decirle Entonces Valor Ventas Valor Ventas Miren lo que Aquí Está Entonces Vamos a Decirle Que Sea Mayor Entonces En Este Caso Vamos a Decirle Que Sea Mayor A 20 Millones Entonces 1 2 3 1 2 3 Listo Entonces Miren que Acá Ya lo Tenemos Voy a ¿A qué A? Para disminuirlo Valor Ventas 20 Millones Veamos que Esto lo voy a Poner así Punto y Coma Listo Entonces El valor Miren que Miren que Acá Cuando le digo Valor lógico 1 Es este Primero Valor lógico 2 Entonces Otra vez Valor Ventas Entonces Yo le voy a Decir En este Caso Que sea Menor Listo Menor Si Entonces Permítame Listo Entonces Sería Menor Entonces Yo le voy a Decir a 30 Millones 1 2 3 1 2 Y le voy a Decir 1 ¿Para qué? Para que me Tengan en cuenta De 30 Millones Entonces Si es Esto Entonces Yo le voy a Decir Punto y Coma Entonces Aquí Al Enter Para que me De toda la Operación Vea Dese Cuenta Lo que Estoy Haciendo En Esta Como Tal Entonces Mire Al Enter Entonces Voy a Decir Si es Verdadero Entonces Yo le voy A Decir Yo le Yo le Voy a Hacer Voy a Hacer En este Caso Pues Ok Entonces Vamos a Decirle Ok Entre Comillas Punto y Coma Espérate No Espérate Si Yo sé Aquí Me dio Error Si Es Un error Tengo que Corregirlo Porque Me dio Marco Mal Entonces Vea Ok Entre Comillas Punto y Coma Y Ahora Si Entonces Al Enter Para El Falso Entonces Yo le Voy a Decir Repetir Recuerden Que Puede Ser Texto Puede Ser Operación Pero Solo Una En Este Caso Pues Voy a Dejarlo De Esta Manera Y De Una Vez Entonces Mire Listo Miren Que Yo lo Puse Pues Tú Lo Puedes Hacer De Esa Manera También Ahora Yo le Pongo Ok Y Resulta Que Miren Sigue Calculando Están Haciendo Los Cálculos Perdónenme Ahí Ya Como Tal Sigue Que Ya Salió Bien Entonces Entonces Eso Eso Quiere Quiere Decir Que En Ese Caso Vamos A Observar Lo Siguiente Resulta Que Aquí Entonces Este Le voy A Poner De Nombre Le voy A Poner Condicional Es Si Y Listo Entonces Pues Para que Lo Tengamos En Cuenta Así De Que Este Valor Miren Aquí Ya Salió Todo Esto Ya 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 Salió Pues Como Tal La Misma Historia Entonces Eso Es lo Que Tiene Que Tener Pues Allí Muy Muy En Cuenta No Se Si De Pronto Pues Tenemos Alguna Otra Pregunta Pues Al Respect Digamos Con Respecto A Esta A Esta Parte Ahora Por que Nos va A Servir Este Modelado De Datos Porque En La Medida Que Nosotros Pues Podamos Ir Proyectando Ahora Esto Esto Se Va Dando Digamos Como Tal Pero Si Es Si Es Importante Que Pues Ustedes Lo Podamos Pues Ir Generando Entonces Como Tal Bueno Vamos A Mirar Entonces Lo Que Es Aparte Que Es Que Aquí Ya Necesito Pues Tenerlo Pues Aquí Presente Bueno Ahora Aquí Va a Ser Importante También Tener En Cuenta Lo Siguiente Permítame Un Segundito Ya Listo Vamos A mirar Entonces Vamos A mirar Entonces En Este Caso No Se Si Tenemos Alguna Pregunta Para Resolver PES Al Respecto Si Escucho Ah Bueno Listo Listo Permítame Entonces Ya En Este Momento Les Comparto Permítame De Una Vez Quiero Quiero Pues Así Permíteme Ya Les Comparto Lista Sistema